En esta ocasión aprenderemos a cómo sincronizar nuestro modelo T900 Pro Max que sería este de acá, como podemos ver, aquí está funcionando el reloj correctamente Lo primero que vamos a hacer es instalar una aplicación la cual lleva por nombre Fit Pro Una vez instalada en nuestro celular la vamos a abrir Y nos vamos a ir a este botón de acá abajo donde dice más ajustes Y en el de arriba donde dice dispositivos, acá Entonces nos empieza a tirar, en nuestro caso si solo tuviéramos uno Nos va a aparecer solo un reloj que se llama Watt7 En mi caso como tengo varios encendidos tengo que entrar a ajustes Y en About vamos a ver acá B6A8 Entonces el mío sería este de acá, B6A8 Una vez encontremos nuestro reloj lo vamos a verificar Como nos podemos dar cuenta ya me configuro la hora Lo que viene siendo el horario Entonces para las llamadas aún no me ha tirado la opción de Google Audio Entonces lo que vamos a hacer es irnos nuevamente a más ajustes Y le vamos a dar en eliminar Listo, le dimos eliminar Volvemos a hacer lo mismo Nuevamente Nos vamos a acá en el botón de vincular Y volvemos a buscar el reloj Volvemos a buscarlo Hasta que nos tire la opción De la conexión Bluetooth Vamos a verificar si esta vez si nos lo tira Listo, si nos podemos dar cuenta Ahora si me tira la opción de Google Audio Entonces le voy a dar en permitir Y emparejar Listo, ahora ya puedo yo sacar y recibir lo que vienen siendo las llamadas Entonces si yo vengo y presiono un número de teléfono acá La llamada va a salir del celular Listo, como nos podemos dar cuenta Entonces para activar nuestras notificaciones Nos vamos a más ajustes y notificación de mensajes Estando acá Vamos a activar todas Le vamos a dar a permitir a todo Activamos el resto Y las principales como Facebook Twitter y las demás Acá nos pide el acceso a notificaciones Entonces nosotros le vamos a dar Fit Pro Permitir, regresamos Y ahora si podemos activar todas las demás aplicaciones Si están en verde vamos a poder recibir esas notificaciones Si están en gris no vamos a recibir esas notificaciones Listo, acá yo ya tengo todas mis notificaciones activadas Lo que quiero recibir Acá nos podemos ir a configuración de esfera Que es donde nos deja cambiar los fondos de pantalla disponibles para nuestro smartwatch Recordemos que estos traen variedad de fondos de pantalla Entonces como les decía Esos serían los pasos para poder sincronizar nuestro modelo Cada vez que nos aparezca acá esta opción de watch Quiere decir que está sincronizado nuestro reloj a nuestro celular Y vamos a poder recibir todo tipo de notificaciones Acá podemos ir viendo las demás opciones Fotos remotas, encontrar nuestro dispositivo Contactos favoritos, etc Entonces esos serían los pasos para poder sincronizar nuestro modelo T900 Pro Max